Nada es que nos pensamos a entrenar de la sanidad y caer las amigas y con la paz lúdica en tu corazón Deja me abrazar y no me vayas más Si quiero para siempre el público de mi Nos llama Benjuacán En el que entregamos a Pupupupup El que viene a salvaguardar la vida de los jinetes Es nada más y nada menos que el indio El indio de Guatemala que viene echándole la mano a estos jinetes Ay, 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 señores y señores Ahora sí pido el silencio de todos y cada uno de ustedes Porque vamos a hacer la presentación de esta ganadería Nada más y nada menos Rancho, Rancho Santa Cecilia De los hermanos Juárez Mendoza Véngase señor Gamadiale con sus dos chavalones Ándale buenos amigos Estos hombres de cerca porales Hoy pasan a ser ganaderos La primera vez que nos toca trabajar con estos ganaderías Con estos muchachos Suerte mis hermanos que Dios me los ayude Y los den la bendición para que este proyecto sea un éxito Veinte y veinticuatro Veinte y veinticuatro es de los muchachos Y que se me refiere derecho Rancho Santa Cecilia del Charal Michoacá ¡Otra de la casa del Charal Michoacá! De ganar unos pesos y regresar con sus familias a casa A casa, donde nos espera una madre, un padre, unos hijos, unos hermanos Señora, vamos a la salvación del silencio Yo grito a los cuatro miembros y ustedes mentalmente Para ayudar a estos silencios Te pedimos a todo el público Tampoco te pedimos, mi Dios Que nos toque un tono Que nos sea posible de montar La fuerza, el valor y la destreza necesaria De realizar nuestras montas Hoy, mañana y en cada campeón Donde arriesgarnos la vida Esta es mi único propósito De ganarnos el pan de cada día Y de divertir a estos tus hijos Queremos pedirte Un... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!